¿Le salió este mensaje al intentar instalar cualquier cosa? No se preocupe vamos a solucionarlo. Ve a buscar ejecutar. Escribe gpedit.msc y dale a aceptar. Si te sale una ventanita de error diciendo que Windows no puede encontrar gpedit. Entonces ve al enlace que dejo en la descripción del video y descarga un archivo que le voy a dejar desde mi canal de Telegram. En caso de que no le salga el error, puede saltarse esta parte. Ejecuten el archivo descargado con botón derecho y ejecutar como administrador. Esperen como un minuto en instalarse todo aproximadamente. Ya está instalado. Pulse cualquier tecla. Vuelvan a buscar ejecutar y poner gpedit. Clic en configuración de Windows y luego en configuración de seguridad. Directivas locales. Opciones de seguridad. Doble clic para entrar en control de cuentas de usuario. Ejecutar todos los administradores en modo de aprobación. Mark deshabilitada. Aplicar y luego aceptar. Reinicien su dispositivo y ya seguramente no os saldrá ese mensaje más. Dígame si le sirvió y apóyeme con un me gusta. Gracias. Gracias.